Aquí los tienen, dan un poco de miedo, son tiburones, pero no. Un grupo de investigadores canarios ha puesto en marcha todo un proyecto espionero en España y consiste en monitorizar estas poblaciones de tiburones ángel, y eso es para cuidarlos. Así es, el objetivo es evaluar cómo les afecta el cambio climático. El estudio ya está en marcha en Aguas de la Graciosa. Constituyen el segundo grupo de tiburones del mundo en peligro de extinción y su futuro está seriamente amenazado por el cambio climático, la contaminación o la pesca ilegal de arrastre. Tras desaparecer de las aguas del Atlántico Occidental y del Mediterráneo, el archipiélago se ha convertido en el último reducto de esta especie. Un grupo de investigadores canarios ha monitorizado 30 ejemplares en la Graciosa para evaluar su conservación. Canarias es uno de los últimos lugares en los que se conoce que crían y que siguen teniendo una población razonablemente abundante. Y el objetivo de este marcaje realmente es poder conocer bien por dónde se distribuyen estos animales, cuáles son los lugares críticos para protegerlos. Las estaciones fijas y los sistemas de recepción instalados en las embarcaciones permitirán a los investigadores identificar a los ejemplares a cientos de metros de distancia a través de las marcas acústicas. Es muy parecido a lo que es el microchip de un perro, pero funciona con un ultrasonido que se graba en receptores que hay colocados en diferentes puntos del archipiélago. Nos va a permitir evaluar las medidas a tomar en el futuro a medio plazo para poder proteger lo mejor posible estas especies amenazadas. Un proyecto pionero en España financiado por el gobierno de Canarias y Loro Parque en el que colaboran las universidades canarias que pretende arrojar luz acerca del ecosistema que habita en los fondos marinos de las islas.